Este LibroFest 2013 es un evento que nace hace un año y medio con la intención de propiciar la lectura mediante su fácil acceso. Con la perspectiva de que mediante el intercambio se puede fomentar la creación de nuevos lectores y el acceso a los libros sin necesidad de invertir una gran cantidad en ellos, surge este evento enfocado a atraer a un público joven en un programa rico en conferencias, talleres, música, y un acceso sobre todo a lo que nos gusta a los jóvenes, que es expresarnos y que es disfrutar, pasar buenos ratos. En esta ocasión, gracias a la evolución y el trabajo de muchos jóvenes y el apoyo de instituciones, el apoyo de instituciones educativas, organizaciones y empresas, este evento LibroFest 2013 alcanza un punto en el cual esperemos sea del agrado de todos quienes nos acompañan, un punto en el cual hemos logrado una gran cantidad de libros y sobre todo un programa que realmente sabemos que van a disfrutar y en el cual esperemos se sumen y nos acompañen. Todo con el objetivo de que haya libros al acceso de todos y sobre todo grandes momentos en familia, en compañía de todos quienes lo hacen posible. Y lo que se está buscando en este evento es que ese libro que tenemos guardado, que no tiene uso, vengan y lo cambien por otro. Siendo las 10.37 horas del día 3 de octubre del 2013, declaro los trabajos del LibroFest 2013 inaugurados. Fuertes aplausos. Gracias. 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 Gracias.